muy buenos días para todos esta es una serie más de coinspiracy enfocada neta y exclusivamente al spot etf de bitcoin que ha sido la excusa que está utilizando la SEC para evitar que el mercado cripto se inunde de liquidez y que todos los grandes fondos de inversión del planeta empiecen a atraer su liquidez hacia bitcoin que en este momento es el verdadero real y genuino refugio y almacén de valor para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es fred y mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes la información de valor que voy recabando en mis propios análisis recuerden que para nada eso es un consejo recomendación de inversión es sólo mi opinión de cómo veo yo el tema bitcoin lo que está pasando con el etf y quiero compartir lo que encontrado en esta investigación que llevo haciendo durante varios días y hasta semanas para que ustedes tengan una perspectiva más amplia y no se queden sólo con lo que las noticias sensacionalistas nos ofrecen algunos canales también que no hacen investigación profunda lo primero que encuentran lo postean sino para tener más perspectiva más información de valor que nos ayude a entender qué es lo que está pasando entonces invitámonos de una vez en materia quiero mostrarles acá en la gráfica de bitcoin contra usd en una temporalidad de una hora aquí lo podemos ver temporalidad de una hora como con un solo movimiento el mercado de futuros fue liquidado tanto al alza como a la baja esto se lo he venido diciendo a muchos en el canal los que son seguidores de esta comunidad criptomía les he hablado en reiteradas ocasiones de cómo el mercado de futuros es creado para dañar un mercado para llenarlo de gente que sólo está pensando en dinero rápido en apostadores en gente que es que la codicia la avaricia la sensación de ganar rápido dinero es lo que los mueve pero no se informan no se educan no entienden qué es lo que están haciendo y eso es lo que hace que el mercado de futuros o los ETFs de futuros dañen el mercado porque se presta para esto para manipulación para robo y la pregunta más importante que quiero hacerles a ustedes es pregúntese usted allá en su casa viendo este vídeo porque la SEC ha aprobado tantos ETFs para el mercado de futuros de bitcoin y no ha aprobado ninguno para el mercado spot de bitcoin la respuesta está ahí si usted es un apostador va a querer utilizar futuros pero si usted es un inversor serio preparado consciente educado y entiende lo que está haciendo sólo le va a interesar el mercado spot ahí está la gran respuesta de lo que vengo diciéndoles en una serie de videos de este canal llamado conspiracy para que ustedes vayan recapitulando y con información con hechos reales y contundentes ustedes van sacando sus propias conclusiones para nada estoy diciendo que tenga la verdad absoluta eso sería demasiado pedante de mi parte y demasiado irreverente de mi parte nadie tiene la verdad absoluta simplemente tengo una visión y una posición y una opinión eso es lo que estoy transmitiendo a ustedes entonces si ustedes se dan cuenta en la temporalidad de una hora del par de bitcoin contra USD en sólo una hora miren los movimientos que hace el bitcoin esto es de 11 esto es el día 8 de noviembre el movimiento empezó acá 8 de noviembre a las 4 de la tarde miren lo que subió voy a jalarlo hasta aquí para que se pueda ver bien 7.31% ahí liquidaron a todos los que apostaron a que iba a bajar y luego en fracciones de minutos hacen esta vela para liquidar a los que apostaron a que iba a subir 6% subió 6 bajó 6 pelo arriba y pelo abajo y así es que manipulan el mercado y así es que obtienen millones de dólares en cuestión de horas entonces esto es lo que quiero mostrarles en este corto video si se alarga un poco tengan de paciencia quédense hasta el final porque las conclusiones del final del video son las que más perspectiva y más información de valor les van a dar entonces esto es lo que acabamos de ver lo hice en vivo para que ustedes se den cuenta que no son gráficas tomadas de ninguna red social sino que las estoy generando en vivo tuvo un movimiento de 7.31 hacia el alza y tuvo un movimiento de 6.37 hacia la baja entonces con esto que hicieron liquidaron un total de más de 200 millones de dólares en long y 262 millones de dólares en short ¿se dan cuenta? si usted suma esto son 470 millones en promedio en cuestión de horas este es un mercado que está pelando bobos está robándole el dinero a los ingenuos a los incautos que creen que esto apostando se van a volver millonarios de la noche a la mañana mi invitación es a que usted se informe se eduque y opere de manera consciente entendiendo que es lo que está haciendo y el mercado de spot es un mercado en el que usted no está apostando usted está invirtiendo en un criptoactivo que está en sus manos está en su wallet, en su billetera ahora miremos esto esta información la pueden obtener yo les dejo los enlaces en la descripción del video como siempre hago yo siempre expongo mis fuentes revelo las fuentes no como otros medios de información que nunca dicen de dónde toman la información puede ser información maquillada, creada de la nada esto es lo más interesante y esto es lo que genera transparencia y información real y veraz que ustedes puedan ir a la fuente consultarla, verificarla, validarla esta información está tomada de cryptometer.io slash liquidation data de ahí la toman ustedes y aquí les muestro el video o la página para que ustedes tengan esta es una fuente esta es otra y esta es cryptometer.io que es donde estoy mostrándoles la información de la presentación hice la presentación para que me quede más fácil y no tener que estar pasando de un lado a otro des en cuenta que Binance los futuros de Binance es donde más se está moviendo esta liquidez un 86.9% de esos 463 millones de dólares que el día de ayer y antes de ayer pelaron a todos los ingenios incautos el 86.9% de esos 470 millones redondeando se movió aquí en Binance Futures en segundo lugar está OKEX Bybit y BitMEX para que ustedes tengan esa información y entiendan cómo se mueve esto miren ahora lo interesante todos vimos por qué se disparó el precio de Ethereum y qué es lo que lo hizo mover esta noticia la SEC recibió una solicitud de BlackRock para un ETF en el mercado spot de Ethereum como ustedes lo están escuchando Ethereum entonces cuando entendemos estos movimientos que las grandes ballenas y los fondos de inversión con con un capital de operación impresionante de más de 9 trillones de dólares están haciendo entonces ellos están moviendo el mercado a su antojo esta información la consulté la valide porque aquí la vemos de Twitter pero hay que ir a la fuente siempre ya les muestro la fuente para que ustedes tengan la información aquí vemos que el rule filing del SR Nasdaq 2023-045 fue con la descripción de un iShares de Ethereum Trust bajo la regla 5711 de Nasdaq es la solicitud de este ETF aquí les traigo las imágenes tal cual tomadas de la fuente para que ustedes vean que es una información que es fidedigna y real entonces si ustedes se se dirigen a la página de la SEC pueden encontrar con el número de archivo 260-75-67 emitido el 9 de noviembre del 2023 con el nombre de iShares Ethereum Trust en el estado de Delaware ahí está la información completa para que ustedes la consulten y entonces este es el iShares de Ethereum y tenemos un iShares de Bitcoin que fue solicitado el 6 de agosto del 2023 ahí está la información para que usted la consulte y revele entonces todos los magos los gurús los osados y versados del tema nos dicen que estos ETF se tienen que estar aprobando sí o sí entre diciembre de 2023 y enero de 2024 porque la SEC en este momento está bajo mucha presión los grandes y enormes fondos de inversión están presionando a la SEC para que apruebe rápido los ETF porque tienen trillones de dólares para invertir y esto es lo que pone interesante todo y lo que va a ser un detonante del mercado entre un antes y un después un antes de la aprobación de estos ETF en el mercado spot para Bitcoin y un después y vamos a verlo acá de 50 algunos datos de información y he utilizado solo imágenes porque es que una imagen habla más que mil palabras ustedes viendo la imagen van a entender lo que estoy tratando de narrarles y escribirles acá en la línea amarilla que ustedes ven aquí esta línea amarilla es todos los intercambios que comercializan Bitcoin la línea azul esta línea azul que ustedes ven aquí es BTC el balance de BTC dentro de Coinbase por eso aquí le pongo esta flecha en verde para que ustedes se den cuenta cómo está reduciéndose y la línea roja son todos los intercambios que comercializan BTC excluyendo a Coinbase o sea esta línea roja son todos menos Coinbase y el precio gris que es esta línea que vemos acá arriba es el precio de Bitcoin entonces la gráfica es totalmente diciente vemos cómo la cantidad disponible o la liquidez disponible de Bitcoin dentro de Coinbase ha venido cayendo desde el 2021 hacia acá ya esto lo tengan ahí en referencia ahora esto es un análisis de Bloomberg para el tema de los ETFs que ya están solicitados y tienen fecha de aprobación o fecha estimada de aprobación a lo que ellos han catalogado la SEC cataloga como primera línea o primera fecha de deadline de aprobación segunda fecha de aprobación tercera y la deadline final si o si se tiene que dar una respuesta aquí ya sea positiva que se aprueba o negativa que se niega ahora vean esto los ETFs para las compañías Hasdex y Franklin se vencen en esta semana el 17 de noviembre tenemos otro vencimiento de Global X el 21 de noviembre de este año y ya por este año ya no hay más ya no hay más vencimientos entonces ya lo que queda es para enero del 2024 por eso aquí se dice se aprueban entre diciembre del 2023 o enero del 2024 pero esto está generando un fondo impresionante que está haciendo que el mercado se mueva y que la gente se empiece a desesperar en este momento hay una incertidumbre gigante pero es todo en torno al ETF a la aprobación mejor de estos ETFs por parte de la SEC ahora miren esto este es el cronograma que se tiene para las ETFs y se está incluyendo en este cronograma solo ARK Invest el fondo de inversión de Cathy Good que nos muestra que ha tenido ya negación de estos ETFs vemos que el 15 de mayo de este año se publica para comentario en el registro federal se aprueba se deniega y se aplaza y vemos como después de cada respuesta se tienen 45 días para apelar la decisión de la SEC y aquí vemos que del último plazo que fue el 11 de agosto tiene 90 días que se vence en el 11 de noviembre si que fue aplazado esto esto se aplazó el 26 de septiembre hasta el 10 de enero el 24 por eso hablamos de que la máxima fecha para ART Invest es enero del 2024 si vemos aquí a BlackRock Fidelity GlobalX y las otras firmas también les han venido aplazando la respuesta y el 26 al 29 de septiembre que tenían que dar una respuesta se aplazó al 15 de enero del 2024 pero desen cuenta que esto está muy cerca del halving que va a ser aproximadamente el 19 de abril del 2024 entonces para BlackRock Fidelity GlobalX y las demás firmas o fondos de inversión la fecha deadline máxima que se tiene es el 15 de marzo del 2024 si ahí se aprueba o se deniega pero ya de esa fecha no se puede mover ahora que vemos acá los ETF al contado de Bitcoin podrían registrar entradas de más de 14.400 millones de dólares en el primer año esto lo dice la firma Galaxy que es una firma con bastante tiempo de estudios y análisis es como una especie de oráculo del mercado financiero tradicional y lo hace basado en esto para el mercado de futuros que de los cuales fueron futuros aprobados para Bitcoin en el primer año entraron 14.400 millones de dólares con los cuales se compraron 423.000 bitcoins en un año en los dos años fueron 794.118 bitcoins miren lo que pasaría si se aprueba el ETF spot para para Bitcoin en los próximos tres años más de 39.000 millones de dólares entrarían según lo que estima esta firma para comprar Bitcoin que sería más o menos un estimado de 1.147.000 bitcoins y quiero que presten total atención a esto si el estimado que dan en este momento los grandes oráculos es que no existen más de 1.200.000 bitcoins disponibles para ser comprados ustedes se dan cuenta lo que está pasando acá si entran estos 39.000 millones de dólares comprarían completamente todo lo que hay disponible no quedaría nada y esto va a hacer que el precio suba y suba brutalmente ahora esta firma esta misma firma de Galaxy estima tres escenarios posibles para Bitcoin digamos que si llega a los 40.000 dólares que ya estamos solo a 2.000 dólares grabación de este video y hay un retroceso ese retroceso no va a ser de más del 20% por eso si usted está esperando que el Bitcoin vuelva a caer a 16.000 dólares para comprar está en el lugar equivocado eso no va a suceder según lo que dicen estos expertos yo no estoy poniendo aquí mi experiencia ni mi información estoy recopilando lo que he encontrado si el mercado objetivo llega al precio el precio de Bitcoin llega a 45.000 dólares su retroceso va a ser a 36.000 dólares le apuestan o le estiman o le proyectan mejor un retroceso de máximo un 20% para mí Bitcoin es una inversión a largo plazo yo estoy comprando cada vez que cae si llega aquí y cae a 32.000 ahí compraría otro poquito si llega a 45.000 y cae a 36.000 seguiré comprando cada vez que caiga no para venderlo es para acumularlo mi plan o mi proyecto de vida es pensionarme con Bitcoin yo no estoy jugando con Bitcoin estoy haciendo una inversión seria a largo plazo compro fracciones de Bitcoin cada vez que puedo cada vez que tengo algo compro y hago staking o hago hold con mi billetera o cartera fría pero este es el estimado que le dan el máximo retroceso posible a los tres escenarios que se calculan para el cierre de este año llegar a 50.000 dólares miren ahora esto tan interesante a la fecha de hoy 11 de noviembre de 2023 la SEC ha autorizado un total de 10 ETFs de Bitcoin para el mercado de futuros y con esto abrí el video y lo invito a usted que escuchando esta información se pregunte y se cuestione ¿por qué la SEC si aprobó 10 ETFs de Bitcoin para el mercado de futuros y no ha querido aprobar ni uno solo para el mercado spot? la respuesta es sencilla mercado de futuros es para los apostadores y están ganando millones de dólares con los tontos ingenuos que invierten ahí el mercado de spot es para los conocedores para los inversores serios para los inversores conocedores de lo que están haciendo por eso se han tomado el tiempo y como los dije en el coinspiración anterior esto también tiene un fondo muy grande y es que imagínense en toda esta liquidez 39 mil millones de dólares y como les mostré aquí hace un momento el exchange más grande que está recibiendo toda esa liquidez es Binance la SEC y Estados Unidos no quiere que esta liquidez le entre a un exchange que no es norteamericano esa es la razón por la que postergan y postergan y postergan las fechas de aprobación de estos ETFs del mercado spot para Bitcoin entonces aquí está la respuesta a esa interrogante ¿por qué no los han aprobado? porque quieren que haya un escenario de condiciones más ideales para favorecer exchanges norteamericanos y si ustedes ven Coinbase cada vez tiene menos Bitcoin entonces el escenario se les está volteando y la presión que están haciendo los fondos tarde o temprano va a terminar por hacer que tengan que aprovechar o aprobar mejor el ETF del mercado spot para Bitcoin y el gran beneficiario va a ser Binance Binance se va a convertir en la compañía más grande de gestión de capital de riesgo del planeta por encima de BlackRock y de de Vanguard pero bueno esas son mis opiniones vuelvo y les repito esto no es consejo o recomendación de inversión ahora miremos esto estos 10 ETFs de Bitcoin para Mercado Futuros los primeros en ser aprobados fueron para ProShares Bitcoin Futures ETF y Valkyria Bitcoin Futures ambos lanzados en octubre del 2021 hace apenas un año dos años perdón desde entonces se han aprobado otros 8 ETFs todos ellos gestionados por empresas norteamericanas se dan cuenta ellos quieren favorecer son regionalistas son nacionalistas para nosotros por nosotros y con nosotros legislan para ellos por eso están teniendo detenido todas estas aprobaciones de estos ETFs hasta que se posicionen lo mejor posible los exchanges de Estados Unidos pero lo que no tenían ellos presupuestados es que FTX se fuera a esmoronar y se fuera a caer como se cayó eso les dañó la programación y lo que tenían estimado ahora los ETFs de Bitcoin para el mercado de futuros son un tipo de fondo cotizado en bolsa que permite a los inversores especular con el precio de Bitcoin sin tener que comprar el activo subyacente estos fondos rastrean el precio de los futuros de Bitcoin que son contratos que obligan a las partes a comprar o vender Bitcoin en una fecha futura a un precio preestablecido por eso son apuestas la aprobación de estos ETFs ha sido un mito importante para la industria de las criptomonedas ya que los ha hecho más accesibles para los inversores tradicionales sin embargo aún queda por ver si la SEC aprobará un ETF de Bitcoin para el mercado spot que rastreara el precio de Bitcoin real y no el de los futuros ahora miren esto tan interesante estas son las firmas que están en este momento solicitando aprobación de ETFs en el mercado spot y cuando fueron perdón estos son los que solicitaron ETFs de futuros y cuando fueron aprobados escúsenme si todos son del 2022 de la mitad para acá de BanEx 24 de enero del 2022 y el resto desde el 15 de octubre del 2021 hasta diciembre 21 del 2021 ven estos son los 10 que han sido aprobados para tener ETFs en el mercado de futuros ahora estos son las empresas que están haciendo solicitudes de ETF de Bitcoin para el mercado spot si ahí vemos a Grayscale vemos a Bitwise Voyager Coinshares BanEgg 21 Charts GlobalEx etc etc esta lámina no sé por qué se descuadró pero bueno no importa ya están los más importantes que son las empresas ahora miren esto ¿cuántos Bitcoin pueden comprar todos esos fondos de inversión? esa es la pregunta del millón porque de los 21 millones que van a existir en el mercado o sea 21 millones de unidades de Bitcoin que pueden existir ya se han ya se han creado o se han minado 19 millones 800 más o menos es como el total pero esos 19 millones 800 mil unidades de Bitcoin no están disponibles todos según el estimado no pasan de 1 millón 200 disponibles entre todos los exchanges y todas las opciones para poder comprar entonces miren lo que pasa acá en el primer ETF de futuros en un día y medio se compraron mil millones de dólares en Bitcoin que fueron 33.333 Bitcoin ¿se dan cuenta? en el primer ETF de futuros de Bitcoin en el primer ETF de futuros de Bitcoin en el segundo día se negociaron 2 mil millones de dólares y se compraron 66.667 Bitcoins la gran pregunta que estoy formulando yo aquí es en el primer ETF del mercado spot en aprobación ¿cuántos se han comprado en una semana? ya llevan más de 3 mil millones de dólares que son 100 mil Bitcoins y estamos empezando por eso no es descabellado decir que el Bitcoin vaya a llegar a 100 mil dólares no es descabellado miren esta liquidez que está esperando por entrar al mercado spot de Bitcoin es brutal por eso es importante informarse con información real y con fuentes reales hay que ir a la fuente no hay que tragar entero sino ir a la fuente y validarla miren esta información que también es muy relevante aquí vemos esta línea amarilla nos muestra el halving el cuarto halving que se estima para abril del 2024 ya en el 2024 hay muchas noticias fundamentales que van a afectar el precio de Bitcoin el halving la aprobación de los ETF y las elecciones de Estados Unidos hay elecciones de presidenciales en este país y eso hace que haya ríos de dinero moviéndose para las elecciones unas elecciones sin dinero no son elecciones y esto hace que haya demasiada liquidez entonces miren lo interesante de esto cuando el mínimo de Bitcoin estaba en 15.502 hubo un cambio de tendencia y ahí entró a jugar un factor muy importante los Bitcoins que tiene Estados Unidos secuestrados o retenidos o como lo quieran llamar ustedes cuando se quebró MTGOX que ahí viene otra noticia que he dado aquí en el canal les he dicho los grandes exchanges que se han quebrado y han robado y estafado a miles y millones de personas son norteamericanos miren eso MTGOX norteamericano ¿cuántos damnificados? cientos o miles de damnificados pero el gobierno tiene 137 mil Bitcoins que a quien se los va a vender hablar ROG Vanguard Fidelity van a vender a solo norteamericanos por eso están tan angustiados y preocupados de que sea Binance el exchange número uno en este momento porque tienen acuerdos macroeconómicos para que sea la industria norteamericana la que se beneficia ¿ya? miren ahora esto que he tomado de Coin Glass aquí les muestro Coin Glass que es una de mis fuentes de información preferidas ustedes lo encuentran en coinglass.com slash today aquí están viendo ustedes la información que les estoy compartiendo en pantalla que es el retorno de la inversión el porcentaje de retorno y la inversión por cuartos y por para Bitcoin y para Ethereum entonces vemos que en el primer Q del 2023 dio un retorno en la inversión del 71.77% a Bitcoin en el segundo Q un 7.19 en el tercer Q fue negativo un 11.54 y en este cuarto Q tenemos un acumulado hasta ahora hasta este momento de la grabación de este video 11 de noviembre de 37.38% miren las cifras para Ethereum no está tan lejos 52.15% en el primer Q 6.29% en el segundo Q 13.64% en el tercer Q y en el cuarto Q llevan acumulado 23.14% que eso ya está empezando a subir con la noticia de la solicitud de los ETFs por parte de BlackRock para el mercado spot ahora miremos esto este es el Bitcoin monthly retours o sea el retorno el porcentaje de retorno mensual de Bitcoin vemos como octubre fue del 28.52% noviembre lleva un 6.89% hasta la fecha de grabación de este video esto puede cambiar diametralmente si en diciembre o en enero se llega a probar en este ETF ahora miren esta noticia que también pocos están teniendo en cuenta y que es importante para ver porque también está empezando a subir el precio de Bitcoin los mineros están en modo ventas recuerden que en el video anterior de Coinspiracy les estaba diciendo los mineros necesitan vender Bitcoin para poder cubrir sus costos operativos ellos tienen cuentas por pagar y tienen que vender y aprovechan cuando el precio sube es cuando más les conviene vender en el mes de octubre en lo que va en el mes de octubre que acabamos de terminar el sector minero vendió más del 100% de los bloques que minaron o sea del Bitcoin que obtuvieron de recompensas por los bloques que minaron vendieron más de lo que produjeron en el mes de octubre ahí está la relación de ventas producción entonces los 13 principales mineros públicos vendieron más Bitcoin del que produjeron en octubre de 2023 eso lo encuentran en The Miner Mac que es el magazine que les comparto acá también The Miner Mac aquí ustedes encuentran toda la información les dejo la fuente para que ustedes vayan y consulten y revisen ahora miren esto con el reciente incremento en la demanda por realizar transacciones en la blockchain de Bitcoin porque cuando sube el precio se mueven todas las billeteras de todos los exchanges de todas las wallets y obvio hay fees comisiones que se pagan por todas estas transacciones las recompensas de los mineros se han disparado y el presupuesto de seguridad de la red parece no ser un problema de nuevo miren como se está manejando la baja prioridad la prioridad media y la alta prioridad 187 satoshis que equivalen a 9.49 dólares 182 923 y 174 8.83 cuando se hacen estas operaciones cuando el precio está subiendo a la gente no le importa pagar un fee para poder hacer la operación y comprar o vender que es lo que importa cóbreme el fee que quiera pero hágame la operación esto está haciendo que las recompensas de los mineros se disparen y entonces pues van a tener más recompensas por moverse todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en los movimientos que están haciendo que el bitcoin se dispare conclusiones ya para cerrar la SEC va a retrasar la aprobación de los ETFs de bitcoin tanto como les sea posible para beneficiar el posicionamiento de los exchanges y fondos de inversión norteamericanos por encima de los demás es solo cuestión de tiempo para que bitcoin explote y pueda romper los máximos históricos el catalizador va a ser la aprobación de estos ETFs Binance está sobre acecho lo están atacando toda la corporatocracia norteamericana por ser el exchange más grande y van a mover los hilos invisibles a tal punto que logren hacer que sea al menos beneficiado con el enorme ingreso de capital y liquidez que va a entrar y esto es muy importante lo más importante tomen sus precauciones para evitar que esta realidad le impacte por el duelo de poder y el control del mercado cripto con esto me despido un feliz día para todos y espero que esta información les ayude a tomar mejores decisiones y a estar informados con esto ¡Gracias!